bien bien yo soy Wiflumor vamos a hacer un vídeo vamos a sentar un primito mío aquí con este celular detrás de cámara les voy enseñando un par de fotos de famosos por cada famoso que él se sepa les voy a dar como son muchos famosos le voy a dar 25 por cada famoso si adivina 20 son 500 si falla uno le voy a tirar agua detrás de cámara pero tú lo estás tapando guau qué huevo quién es esa a duvalipa b billy ellie se abrir la vina la siguiente quién es ese a elvis presley b steven tyler c michael jackson tiene dos ya son 50 tiene ya quién es esa a carol g b becky y la rosalía el día de la 25 ya quién es ese a jay barbie b maluma se ozuma maluma el 10 años lleva el 35 75 llevo a 100 quién es ese a anual doble a b arcángel c batón 125 25 y en eso a maluma b parruco se da diana y quien es 150 a maluma b nikki yang se ozuna 125 a arcángel b parruco se da diana y quien es 150 piensa 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 cuántos son 200 200 a pero yo no lo he visto quién es ese a anual doble a b niengo flow c rao alejandro cuánto van andres ya ni ganes que la boca todo bien quién es a nadie ya que fue ozuna c homeo sanz 1 250 y se volvió contarlo está contando quién es A. Karim Benzema B. Kylian Mbappé C. Paul Poppa Kylian Mbappé El bience ¿Quién es ese? A. All Might B. Genos C. Saitama One Piece Mala Ponte Andrés Ponte Siéntate Dale, los ojos Siéntate Ponte como tú estabas Quítate la mano A donde quiera Quítate la mano, pierde los 250 Nada más tengo que estar ganando ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? A. Begin C. Auronplay B. Spring Bien, 225 275 ¿Quién es ese? A. A. Ibai B. Juega Germán Garmendia C. Ya lo dijiste Ya lo dijiste ¿Cuál es Andrés? Juega Germán Garmendia Bien, 275 Bien, 275 300 El diáñe, Ale pero eso lo va a llevar todo ¿Quién es ese? A. Ozuna B. Eladio Carrión C. Juega Germán Garmendia 325 ¿Quién es ese? A. Mozart La Para B. Chimbala C. Lápiz Consciente C. Lápiz Consciente Lápiz Bien ¿Cuánto van? 325 325 325 Dale, ¿Quién es ese, Andrés? A. Jason Santan B. John Cena C. Vin Diesel B. John Cena C. Vin Diesel ¡Me perdió! ¡Uff! Ese es Vin Diesel el de Rápido y Furioso ¡Ya! ¿Por qué te va a coger de un gusto? ¿Quién es ese? A. Jano Segura Chris Evans B. Robert Downey Jr. C. Mark Ruffalo Mark Ruffalo Perdiste Ya, p*** con mi gusto ¿Y por qué te cuesta? ¿Quién es ese? ¿Y por qué te cuesta las dos? ¡Ah, compa! A. Tim Burton B. Johnnie D. B. Johnnie D. C. Orlando Bloom Johnnie D. Eso... 325 ¿Cómo que 3? 350 350 350 ¿Quién es ese? A. Matt Damon B, Tom Hardy C, Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio 375 375 ¿Quién es ese? A, Thomas Howard B, Patrick Sousy B, C Keanu Reves Tomas ¡No! ¡Tírate la mano! Es que tú me vas a mojar el cuerpo en tu completo Voy a llegar mojado pero con cojado ¿Quién es eso? Dame aquí solo tenis A, Kevin Hart B, Downey Johnson C, Steph Outing ¡Baca! Eso es el nombre de películas De actores ¿Cómo puede ser ese La Roca? Perdiste A él le dicen así, ¿verdad? Pero en una película es el nombre real del cojado Ah, Blackburn Ese es el nombre de otras películas ¿Quién es ese? Downey Johnson Ese es Downey Johnson Compadre, no sé Tú vas a dejarme ¿Quién es ese? No, no sé Ya, mojame, mojame Mojame ¿Puedo dejar que te diga el nombre? ¡Mójame! Ahora dile los nombres para ver si él se lo sabe y ahí como queda está mojado ya Silvestre Stanley No, no lo sé, tampoco es ese Jim, Claudia, Van Damme No es ese Arnold Schwarzenegger Ese es Perdiste y dijiste que te mojaste Ganaste y dijiste que te mojen No, no lo sé ¿Quién es ese? A, St. Aston B, Martin Lawrence C, Will Smith Will Smith ¿Perdiste? Yo lo perdí Ganaste entonces 300 400 400 Lo digo yo ahora mismo A, Trueno B, Quevedo C, Bizarra Bizarra 325 425 425 425 ¿Qué es lo que André dice? Te he jugado, yo me bañé Quédate ahí ¿Quién no me pise el hotel? ¿Quién no sabe el amor que es el hotel? Ganó a 3 325 Te voy a dar 300 y te doy 25 Ahí está ¿Cómo que 325? Me debes 100 Ah, sí, son 425 Vamos a buscártelo Y por lo que se grabe ¿Cómo te cagas? Hasta que yo me vaya Para que tú no vengas Quitamos los cuartos Te grabó en la escalera Digamos los cuartos a André Que ganó 425 Ahí hay 420 Ahí faltan 25 Ahí faltan 5 Enseña los cuartos a la cámara Con 100 Hay 400 Con 20 Hasta el que el video de hoy Denle like, comenten y suscríbanse Si quieren la segunda parte Compartan el video meinen, comenten y suscríbanse Lo